Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global. ¡Oh! ¡Oh! Brindemos por la vida porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista Brindo por ti un niño, cuando mi cuerpo andaba dormido Brindo por ti Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno Brindo por ti Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista La gente te va de cara, por tus cuentas de palabras, brindo por ti Por las finas y avenidas, que van de regreso a casa, brindo por ti Por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti Por los hijos de tus hijos, y los hijos de sus hijos, brindo por ti Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista Brindemos por las dos manos mientras exista ¡Vamos!